Bendy's Forza El Inigine es un somnífero de G. El día de hoy hablaremos en defensa a la serie secuela de Bendy's Clásico, la cual escaló una trama más seria y establecida que su antecesora, la cual es amada por muchos por el necesario time skip. Luego de que quedara un buen término en la serie clásica, nos hacen un time skip de 5 años más que necesario para tocar los temas que no se podían con un niño de 10. Bendy's creció alejado del reloj, y un día como cualquier otro descubre que el abuelo Max no está, dejando solo una grabación con un mensaje oculto, lo que lleva a Ben a tomar una actitud más seria, a tal punto de replantearse y reutilizar el Omnidrix, aun cuando lo había dejado de lado en el pasado, reencontrándose con Gwen y posteriormente la integración de Kevin con su cambio de bando, esto llevado de la mano con su familia, para los que aún no se han dado cuenta, este video será una video respuesta al video de Duel Links, donde critica a Bendy's Forza El Inígena, contradiciéndose en todo el video. En primer lugar, llama a que carece de conexión la serie cuando se le relaciona con su antecesora, para posteriormente decir que es una buena serie, a su vez, tomando personajes de Bendy's clásicos, dándoles otro enfoque, y sigue pensando que no tiene conexión ni sentido con el Bendy's clásico, a su vez, menciona que sobre el papel eran buenas ideas, la integración de algunos personajes del pasado como nuevos, pero que no fueron aprovechados, para después no decir cómo se hubieran aprovechado más. Posterior a ello, menciona a McDuffie, uno de los escritores de la serie, y que formó las bases de todo en 10, explicando que para buenos episodios se deben sacar del culo literalmente las respuestas, sí, con una serie que es secuela de otra, donde los escritores le dan una secuela, donde obviamente podrían moldear los hechos del pasado a su manera, pero eso debe pasarlos con oscuridad o tonos serios para respaldar ese retcon que tú dices, amigo, literalmente su abuelo, el pilar de su responsabilidad, desapareció, teniendo que volver a cosas de su infancia que había dejado atrás. Menciona detalles como la galaxialización de los plomeros, que me parece un buen cambio, cambiar el proyector como algo más fijo y establecido donde se puede explorar más, ¿te parece una mala idea? ¿O Kevin ya tenía pensado los nombres de sus aliens, o mejor aún, que los errores de animación sean considerados como un argumento para decir que se trata de una serie de G? ¿Qué tiene que ver ese error con tu premisa? Luego menciona que el cambio bastante maduro de Kevin de ser un niño rebelde callejero a darle un trasfondo muy bueno, como que puede redimirse y aprender de los demás, es una mala idea, o que cambiar la anatomía de Volcanus, yo no le veo el problema a eso, literalmente es igual. Cooper es muy real a mi parecer, no todos crecen mamados como Kevin, inclusive después lo hacen ver un papuche. ¡Gluto solo sale en el secreto del Omnidrix, que relevancia tendría en la serie! Oh, que la tercera temporada es un bodrio, si amigo, carece de la línea por la cual se llevaba la temporada 1 y 2, pero si acabas de decir que es un somnífero de G, ¿qué tiene de malo que haya cambiado el enfoque en la temporada 3? ¿Tú crees que la implementación de Paradox fue solo para rellenar huecos de guión? ¿No crees que es más para condimentar un poco el formato en el que se está explicando toda la serie, para luego? ¿Decir que posee una buena narrativa si ignoramos lo anterior expuesto? ¿Cómo? ¿Estaba todo bien escrito para la batalla final? ¿Ya? ¿Ya? ¿Posee una buena narrativa si ignoramos lo anterior expuesto? ¿Estaba todo bien escrito para la batalla final? ¿Eh? ¿Ya? ¿Pero y los vacíos surcumentales dónde están? ¿Y albedo estuvo bien pensado cuando antes dijiste que sobre el papel era una buena idea, pero que luego no supieron llevarlo? ¿Pero? ¿Pero? ¿Pero que todo sea igual? ¿Y sobre la oscuridad de la serie? Sí, es exageradamente excesivo el uso de oscuridad para ocultar pequeños errores, que la verdad no vale la pena tapar. Luego dices que en la temporada 3 es todo muy cómico sin seriedad, pero en un principio tu premisa es que es un somnífero hecho, refiriéndose a su personalidad. Entonces, elige una postura. A este punto ya no sé si estás hablando con tradición de todo el tiempo, o si es joda. Mendes Force Alienígena es el capricho de Manufacture por intentar crear una serie seria, sin experiencia previa. ¿Qué me estás diciendo? Si es algo que se formó para darle otra perspectiva a la serie, e incluso, ¿cómo crees que hay experiencia previa si nunca se intentó algo diferente hasta esta serie? Luego la serie original tenían fama, presupuesto y alcance. Si Fuerza Alienígena no hubiera jalado tanto, ¿qué quieras decir con eso? ¿Hablas de Ultimate Alien, The Omniverse y luego el reboot? Si se hubiera seguido la línea original, tendríamos a Ben 10 en DC. Sí, claro, cómo no. Películas Redaction. Ah, sí, cierto, como Carrera contra el Tiempo. Y como Invasión Alienígena. Y al Ben serio. Oh, amigo, espera, pero si acabas de decir que es un somnífero edgy. Eh... Ah, ah, pero... Que sea la peor serie no quiere decir que no sea una buena serie. ¿Qué? ¡Chamoy! Palmetró al Tiempo. No, aún es el crimen. Sí, sí, sí. No, no. No, no. ¡Sí! ¡Suscríbete!